¡Feliz aniversario! ¡Centro Musical Pomapata! ¡Somos Amaranta! Y ahora sí, la voz, la primera voz, por favor, levántale. Me haces daño al corazón, al saber de tu traición, nunca, nunca fuiste sincero. Me estás causando un gran dolor, me hieres sin compasión, ya no hay nada entre tú y yo. Me haces daño al corazón, al saber de tu traición, nunca, nunca fuiste sincero. Me estás causando un gran dolor, me hieres sin compasión, ya no hay nada entre tú y yo. Muy malo tu corazón, malo, malo tu corazón, un día vas a pagar todo el daño que haces tú. Muy malo tu corazón, malo, malo tu corazón, un día vas a pagar todo el daño que haces tú. ¡Feliz aniversario, queridos amigos! ¡Que el éxito y la alegría estén para siempre con ustedes! ¡Gózalo! Y cantamos juntos. Me haces daño al corazón, al saber de tu traición, nunca, nunca, nunca fuiste sincero. Me estás causando un gran dolor, me hieres sin compasión, ya no hay nada entre tú y yo. Muy malo tu corazón, malo, malo tu corazón, un día vas a pagar todo el daño que haces tú. Muy malo tu corazón, malo, malo, malo tu corazón, un día vas a pagar todo el daño que haces tú. Juro nunca volver a amar, por Dios no me volver a enamorar, para sufrir también llorar. Es mejor que ahora me voy a llorar, es mejor que ahora me voy a llorar. Juro nunca volver a amar, por Dios no me volver a enamorar, para sufrir también llorar. Es mejor que ahora me voy a llorar. La voz de Amaranta con los pioneros, en su aniversario. ¡Este zapateo! Ahora, dale, dale, goza, goza. ¿Y dónde están los aplausos? ¿Dónde está el cariño de la gente bonita? Muchísimas gracias. Hoy con los pioneros.